Y el tema del pedal también es importante. O sea, yo escribir digitados y escribir pedales creo que es de las cosas que más nos van a enriquecer como intérpretes, a nivel individual, porque vuestros profesores os dirán aquí con un 3, aquí con un 4, porque ves, perfecto, les hacemos caché. Pero el hecho de que tú en casa digites cada nota ya te está haciendo tomar decisiones. Y tomar decisiones que te van a ayudar después a la hora de que los pasajes sean más fáciles. Pero ya el hecho de tomar una decisión ya te hace mejor intérprete. Si no somos como repetidores de lo que nos dice nuestro profesor, ¿sabes? Tenemos que empezar a ser ya pequeños intérpretes, ¿sabes?